Rivera River es cine UPA! UPA! Loche! ¿Ahora el cine? Vamos, vamos, vamos ¿Tiene la formación? Hay que ganar, sí ¿Empezó la fase? ¿Opinás algo o te gusta? A mí me gusta Ok La última vez que atajó Werner en el Monumental, River perdió ¿Cuatro horas? Y se convieron Cuatro horas Bueno, como dije, hoy gana River 2 a 0 ¿Cuánto ganamos? Hoy ganamos 1 a 0 ¿Cuánto gana River hoy? 3 a 1 Hoy ganamos 2 a 0 River va a ganar 3 a 0 River va a ganar 2 a 0 No se si gana River Pero bueno, voy a decir 2 a 0 River Si River gana Nos compra Compran empanadas Una empanada Una docena Una docena Para los 4 Son 3 empanadas 3 empanadas Hola Alta rata su Yo que eso es la puta con boca Si Rosario gana A ver Les compramos Una bocina de empanadas Va Una pizza Y una coca Dale Yo la comí Yo la comí Me sirve para marear el mediodía Me sirve, no? ¿Qué pasa? Me sirve Me sirve Me sirve El chileno hoy en día tienes jugada de todo Este es un tiempo Cuando se cansa El chileno Que brazo de chileno a ver, hay que probar esta bien con que entremos estamos bien están llegando los pochoclos ahí lo vi a algunos que estaban bajando con los pochoclos ahí, mirá están bajando los pochoclos a mi me van a dar una foto con los pochoclos esta no me gusta a mi ¿los pochoclos? me gustan los pochoclos pero en el cine ¿nos gustan los pochoclos? no, esta bueno igual van a ver una película no se puede llegar eso no se puede llegar la concha de tu madre no me calzo la concha a tu hermano ¡alá! Lo choclo, ¿no te gusta el pochoclo? pasa que la River es cine ¡Upa! ¡Upa! ¡Anoche! ¡Agro de cine! ¡Que golaaaaaa! ¡Agro de cine! 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 ¡Upa! ¡Agro de cine! ¡Pero que película te vas a comer hoy! ¡Que película! La película de terror El Loco Debbie La vi adentro de que engancho El boludo muy... ¡Ew! ¿No te vas a acordar un momento La jugada de Messi en 2018 En 2014 en el grupo Cuando engancha así Contra Irán Sí, Irán creo que fue. Amigo, fue terrible Mirá, era... Un river muy abierto Un river muy abierto la colacha tiene Estaban los pochoclos Llegaron los pochoclos Para ver al igual de centrar Igual Igual no apostamos No llegamos a apostar No, no, no Vamos a apostar Ah, ahora sí Nah, igual no va nada, igual Así que... Yo te dije al principio ¡Ojo! ¡Ojo en River! ¿Está en suena en el playoff con esto? No Ok, creo que no Igual viene con el colibrí Con el empate sí Con el empate está en cuarto Con el huracán, boludo, era Con el huracán 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 Bien, con el huracán Con el huracán Con el huracán Amarillo, amigo Amarillo, amigo Eso tenías que hacer con el huracán muerto Ese era el otro día Ese era el otro día Para qué carajos Y no No, 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 no El peor primer tiempo de River Para mí Ay, no, pero no podés Juan, para Es que un gol así puede ser River Sí, porque rebotan uno Ay, no la venganza Ay, yo pegué el pegale No, 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 no No, no, no Ahí está Ahí está Ahí está Faltan de las dos No fue falta de golídico de mí No, no fue falta de nadie Es que para mí es muy orgulloso No, no voy a meter acá No, no, no voy a meter acá Para mí perder hoy es muchísimo Para mí perder hoy y que Río pierda Para mí lo da vuelta, todavía sigo teniendo fe de que Río lo da vuelta Ah, ¿tenés fe? Sí Ah, ¿fe? No me quemes ¿Tenés fe? Sí, no es la palabra ¿Tenés fe de que Río lo da vuelta? Tengo la teoría de que Río lo da vuelta Ok Feno No, la ganó un chave sumando No, no, no La máscara la perdieron ellos Agarra la pelota del 8, el 7 y no sabe que va a ser el compañero Eso tiene que ser automatizado Chacone, chacone, chacone Solo remedio Chacone solo Ay, el 8, ¿por qué está apurada? Las más que eran las tubo centrales ¿Qué lleva, Río? Ah, güey Ah, güey ¡Qué golazo! Sonari Sonari es el mejor de ustedes Hoy en día Chilena del chileno Se la sacó Borja ¡No! ¿Por qué te levantaste, Nico? Viene Herrera, viene Herrera ¿Por qué te levantaste? ¿Por qué te levantaste? Arranudo, ¿cómo? Lo que se perdió en realidad ¿Sorrela que se la arro? No, Mozzelli Ah, Sorari Ah, que requiso parar Ah, pero la tocó el arquero Sí, la toca, es con Ah, no, la tocó el defensor Palermo la metía Palermo con Perú la metió Ahí va el pocho Con lluvia ¡Choooo! ¡Chikol! espal, ¡Chikol! Quien sea En otras épocas Escuchamos por mucho Dale, de una, de una ¡Gol acá! ¡Cuля doch que te van a penar, porque hay cosas! ¿Esto es real? Dijo eso ESCO ¡Gol! 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 ¡Bien ahí, goleador! ¡Al fin volvió Borja! ¡Vamos, goleador! ¡Hacemos el gol! ¡Es esa! ¡Gol! 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 ¡Ahí tenés al olivador! ¡Ahí tenés al olivador! ¡Te dije! ¡Gol! ¡El colibrí es un apodo! ¡El colibrí es un apodo! ¡El colibrí es un apodo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Miguel! ¡Hay que agradecer al señor! ¡Offside! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Offside! ¡No, no! Justo el boludo que te abritó todo! ¡Ah, abritó todo! ¡Bien Borja! ¡No! ¡Bien Solari! Se puso buena la peli. Te dije que Herrera me gusta porque va para adelante, te dije que Herrera me gusta porque va para adelante, te lo dije. La recupero. Más vale que la recupera. Ah, pensé que le pasaba. ¿Ves? Te das cuenta. Herrera para adelante, ¿ya está? Sí, hay que ir para adelante. Menos mal que tenemos dos tipos que van para adelante. Imagínate si tuviésemos los... No, yo estaba lo bueno río. Pero que película te ibas a comer hoy. Es película. La película de terror. ¡Gol! 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 ¡Por qué ganas, por qué ganas, por qué ganas! ¡Nos dos segundos ganan el torneo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Dale, dásela. ¡Qué ojete que tenés! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Concentro, Barco! ¡Concentro, Barco! ¡Gol! 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 ¡Qué golazo! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí lo tenés! ¡Ahí lo tenés! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uy, sí, que pone Borja! ¡No se la pasa, por eso! ¡Bien! 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 ¡Se daba vuelta! ¡Qué centro raro este, boludo! ¡Bien! ¡Me rompió el ar! ¿Cuándo se la dan? ¿Te la mandan a bordo? ¡Bien Nachito! ¡Nacho es muy bueno! ¡Nachito a los cosos! ¡Ay no podés! ¡No podés dormir! ¡Estica en medio! ¡Pumba! ¡Qué bien Miguel! Todos los cambios de Michelli ¡Todo de Micho! ¡Todo de Micho! ¡Qué bien Miguel! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Váooo! ¡Vamooo! Dándole un trapo para verte a vos Al fin va a decir la verdad De quien escribe los diarios La película Esta terminando bien la película Me gusta Esto es cine Este video es cine La cara de marido y la cara de gallo Esto es cine Esto es cine Dale la pelota Dale la pelota Parame el partido Parame el partido Parame el partido Sos un hijo de puta actorazo de la película Le pegaron al 1 Es cine porque es un actorazo Le pegaron al 1 Al campeón Le pegan al campeón Le pegaron al campeón Te levanta el abuelo Un tramo Uuuuuh Uuuuuh Guito Un buen partido ¡Vamos! 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 ¡Saca! ¡Saca de ahí! ¡Bien! 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 ¡Muy buena victoria! ¡Muy buena victoria! ¡Vamos! ¡La policía! ¡Solo paraje! ¡En la Argentina! Así se gana. Le daba un poquito de changüí, le bajás felices un rato. ¡Pimba! Bueno, ganó River. Dos a una. ¡Vamos! ¡Más grande! No, pero dije, ojo, que River le va a dar vuelta. Puede estar a un paso, a un paso de clasificar a los pregos. Falta un partido todavía, falta una fecha. Hay que ganar. Así que bueno, nos vemos en los próximos videos. ¡Suscríbete al canal!